Seguimos informando gracias a todas las personas que se conectan a esta transmisión. Hoy es martes 30 de abril de 2024, ya estamos culminando este mes. Esperamos que pues hayan alcanzado cada uno de sus objetivos y el mes de mayo lo recibamos con mucha energía y con cada uno de esos proyectos que nos proponemos. Continuamos con la información y nos movilizamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional para escuchar al legislador César Umahinga, quien realizó la presentación del proyecto para el fortalecimiento de la seguridad e integración educativa. El asambleísta habla de la necesidad de generar procesos de inclusión en el que niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores sean incorporados al sistema educativo, donde no exista discriminación y se respete el marco de la interculturalidad. El objetivo también es brindar entornos seguros, físico y socialmente dentro de las instituciones de educación. Vamos inmediato con los detalles con Nicole Mendoza, Corapo Informa. Y el país se integra. ¿Cómo están compañeros? En este momento estamos en la Asamblea Nacional, en donde asambleístas por Cotopaxi, incluido el asambleísta César Umahinga, va a dar una rueda de prensa para hablar acerca de la presentación del proyecto de seguridad integral al sistema educativo. Escuchemos lo que el asambleísta nos menciona acerca de esta presentación del proyecto. Entonces los gobiernos seccionales de autónomos descentralizados, estamos pidiendo sujetos y catalogados en caso también de consumo de drogas, en sustancias también de consumos, puedan también los gobiernos seccionales de autónomos trabajar en ese sentido y puedan también cooperar con la autoridad sanitaria. El otro es el tema de educación inconclusa. Hay muchos sectores sociales vulnerables. Personas pobres que tienen ingresos de un dólar, tres dólares, no han podido ir a la educación. No han podido complementar la educación tanto primaria como secundaria. Por eso ha habido la educación inconclusa durante toda la vida democrática, no han podido resolver las autoridades, en este caso del Estado ecuatoriano. En ese sentido estoy planteando que los sectores vulnerables, la gente más pobre, la gente en defensa que no han podido ir a la educación primaria, secundaria, puedan tener también acceso de ir a la educación, terminar secundaria y también terminar la primaria, que es indispensable lo que la Constitución de la República garantiza. Por otro lado, no pueden ingresar, en este caso, el uso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a los planteles educativos, a vender, expender como feria libre, como cualquier producto, no pueden, sobre todo, expander en la área de establecimientos educativos a nivel nacional. En caso también de la área económica, tiendas, bares, también algunos también sitios de comercio tampoco pueden vender. Deberán ser controlados por la policía, por la autoridad competente y también debería ser controlado también por las autoridades de establecimiento educativo, rectorado, vicerectorado, padre de familia, adolescentes. Prohibido ingresar en las áreas de establecimiento educativo a vender, en este caso, las drogas que han dañado a los jóvenes para que puedan abandonar también, compañeras y compañeros, toda esta gente que están haciendo mal, vendiendo estas sustancias, abandonen sobre todo también en ese sentido. De la misma forma, en caso de control, podríamos implementar en esta ley, estoy planteando el control sobre todo también a través de cámaras, a través también de intervención de policías que podamos controlar y que prohíban también el ingreso a las unidades educativas de primaria, secundaria y otros también educación primaria que sean controlados. De la misma forma, estoy planteando el tema de autoridades de establecimiento educativo tiene que ser a través de concurso y merecimiento. No podemos ver en la actualidad de todos los gobiernos, economistas dirigiendo planteles educativos, distritos de educación, distritos zonales, ingenieros industriales, agrónomos. No puede, compañeros, suceder eso en el país. Tenemos que buscar perfiles adecuados, tantos rectores, vicerectores, supervisores, sean gente absolutamente que tengan conocimiento de la materia educativa en el pensión académico para que puedan ubicar sobre todo estas autoridades. Por eso estoy planteando que estas autoridades sean gente que puedan tener probos y doños y por lo tanto vaya por concurso de merecimiento oposición. Creemos que estas reformas ayudarán mucho a fortalecer el tema de seguridad, el tema sobre todo también de tener una planificación adecuada y alcanzar sobre todo con estudios académicos, científicos a nivel nacional. Son estos temas que voy a plantear, las reformas que serán necesarios para el establecimiento educativo, para la educación también de la juventud, que podamos girar otra política de eficiencia, educación, investigación, que tengamos que a futuro tener buenos elementos a nivel de la juventud. Muchas gracias. Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte del asambleísta César Umahinga, asambleísta por Cotopaxi, acaba de señalar que esta presentación del proyecto de seguridad integral al sistema educativo integra o implica varias acciones que el asambleísta pide para el sistema educativo. Dentro de ellos está el control de la seguridad en las instituciones educativas, también la intervención de la policía para salvaguardar la seguridad, la integridad de los estudiantes. Y al mismo tiempo mencionó que es necesario que se realice un concurso de merecimiento para quienes están a cargo, quienes desean llegar a un cargo dentro de las instituciones educativas, pues tengan y cumplan con todos los requisitos necesarios, incluso el conocimiento que se necesita para impartir clases en las aulas. Eso en cuanto les podemos informar desde la Asamblea Nacional. Volvemos a estudios, Elba, tú continúas. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Muchas gracias, Nicole, por la información que nos compartes desde la Asamblea Nacional. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero seguimos informándoles a través de este espacio. Sigan en sintonía.